¡Hola a todos! ¿Qué tal? Voy a hacer la prueba de ver cuánto dura el maquillaje de larga duración de L'Oreal, el infalible de L'Oreal, la base de maquillaje. La voy a probar. Ahora mismo no llevo nada en la piel, llevo simplemente hidratante, no llevo corrector ni nada porque lo quiero probar sin corrector para ver cuánto cubre también y no lo voy a sellar con polvos para ver cuánto dura la propia base. Lo voy a aplicar con las manos porque como no la he probado nunca tampoco sé qué brocha me va a venir mejor y qué brocha me va a venir peor, entonces prefiero en lugar de usar una plana o una de lengua de gato, pues prefiero ahora mismo usarla con las manos o con los propios dedos y con eso ya veré yo qué brocha me va a ir mejor o si me va a ir mejor aplicarla con la mano directamente. El aplicador que tiene es de estos de PAM. Ahí sale. La cantidad que sale está bastante bien. No sale demasiado ni sale muy poco. El tono es el más claro que había y por lo que veo me va a quedar un poco oscuro. Es el 140 Base Doré o Golden Base. Sí que me queda un poco oscuro. Es muy fluida. Es bastante líquida, pero bueno, para que me cubra un poquito más voy a tener que echar más cantidad. Porque por lo que veo es bastante fluida y no es muy cubriente. Aunque sí que se ha ido asentando y parece que le cubre un poquito más. Bueno, pues ahí estaría la base aplicada. Sí que es cubriente, es fluida, pero no es muy muy cubriente. O sea, la cobertura es más bien media. Es muy fluida, por lo que veo se asienta muy bien en la piel. Este tono 140 a mí ahora en invierno me queda oscuro. Pensaba que me iba a quedar más claro porque en el bote parece bastante más claro de lo que es. Pero como la compré en Carrefour y no puedo probarlo, parece que sí que se oxida un poco. Se sube un poco y queda un poco anaranjada incluso. Si la quiero usar ahora la voy a tener que mezclar con una base más clara, mucho más blanca. Vamos, no me imaginé para nada que fuera a tener este tono. No creo que vaya a tener que usar mucho corrector, no es que por las ojeras, porque ahora mismo tampoco quiero mucha cobertura. Y listo. Vamos a ver cuánto dura. Me voy a maquillar el resto y os voy diciendo a lo largo del día. Bueno, pues ya he terminado el maquillaje y ya os digo, el tono en el envase es súper claro. Vamos, pensaba incluso que me iba a quedar claro y es que, ya veis, se me ha subido muchísimo. O sea, se ha oxidado un montón y al final parezco un coguito. O sea, he tenido que quedarme bronceado por el cuello y no sé, no la voy a poder usar para estas fechas. Lo que haré será si la uso porque me gusta mucho. Porque es que no tengo ninguna clara. Vamos, me la había comprado pensando en tener una clara para ahora, para el invierno, porque justo se me habían terminado las claras. Así que, no sé, lo que haré. Me compraré otra, imagino. Pero vamos, he tenido que quedarme bronceado por el cuello para que no se notara tanto la diferencia. Yo creo que aún así se nota, por ejemplo, por aquí se me ve esto más blanco que yo que sé. Pero bueno, os iré contando ahora mismo. Son las 11 y 20. Así que voy a hacer recados, voy a hacer las cosas y en unas horas vuelvo y os digo a ver cómo ha evolucionado. Ya os he dicho que no está sellada con polvos. Mi piel es normal. No es ni seca, ni mixta, ni grasa, ni nada. Es normal. Ni es especialmente grasa, ni especialmente secas. Ya os digo, totalmente normal. Y a ver, ¿cuánto aguanta? Luego os digo. Hola, tengo un beso. Bueno, pues son las 4 menos 10 de la tarde. Han pasado 4 horas. Un poco más de 4 horas, 4 horas y media. Y bueno, yo la veo bien. Está en su sitio. He comido. Hasta he estado tumbada en el sofá, medio dormida. O sea que, bueno, los lápiz, por ejemplo, ya se me ha ido totalmente. Pero lo que es la base, la veo que está más o menos igual a lo que estaba. Por ejemplo, lo que noto que se me ha movido es en unos párpados. Que ahí lo podéis ver, se me ha quedado en el pliegue. O sea que eso me da... Que es un indicador de que no me va a durar mucho en la piel. Pero bueno, una de las cosas que promete la base es que no transfiere. O sea, si yo lo toco, lo típico que sale en el anuncio, como que se quita una camiseta, una camisa blanca o algo así, Pues como que no se te va a manchar. Yo he cogido una toalla blanca y... Sí, se mancha. O sea, por ejemplo, no me voy a tocar por aquí, que es por donde tengo polvos del colorete o algo de bronceador por las sienes o por aquí abajo. Por ejemplo, la nariz, que no me he echado nada de polvos, que podía ser que se transpiera el bronceador o el colorete. Pero bueno, yo paso la nariz, simplemente la paso así y sí mancha. No sé si se alcanza a ver. Pero bueno, antes por ejemplo lo he pasado y se ha manchado bastante. Ahí. Entonces manchar... Bueno, pues ya me voy a desmaquillar. O sea que os cuento cómo me ha ido con la base. La base, la verdad es que yo la veo bien. Es una base de acabado tirando a jugoso, entonces los brillos que veáis, la verdad prácticamente estaban desde el principio. Igual en la nariz noto algún brillo más, pero no sé. Yo la noto bastante bien. Por ejemplo, en los párpados, que sí los tengo grasos, la piel la tengo normal, pero en los párpados sí los tengo grasos. Ahí igual noto que se me han acumulado un poco lo que es la base. Se me ha acumulado un poco en el doblez del párpado. No es igual, para pieles grasas yo no la recomendaría. Es demasiado hidratante. Pero bueno, lo que la base promete, o eso es por lo menos lo que nos dice en el papelito, en el envase donde viene, es en primer lugar cobertura impecable. Bueno, no es de alta cobertura. Yo diría que es de media cobertura, pero bueno, a mí este acabado que veis que me cubre bastante bien, lo he usado con un pan y medio. Y solamente me he puesto corrector en las ojeras y luego no lo he sellado con polvos de color ni nada. Entonces no le he añadido más cobertura. Entonces bueno, no está mal de cobertura, pero yo la verdad sí tengo bastante imperfección. Tengo marquitas del acné, tengo rojeces, perdón. Entonces, bueno, un poco más de cobertura no me importaría. Pero el acabado que deja, como es tirando natural y jugoso, pues está bien. Entonces la cobertura no le he puesto ni bien ni mal, depende de lo que cada uno quiera. Pero bueno, impecable tampoco es, es media. Dice que no reseca. Tiene, es hidratante y deja como confort en la piel. Está enriquecida con ácido hialurónico, por lo menos eso es lo que dice. Y la verdad yo eso sí lo he notado. No se me ha resecado en ningún momento, no la llevo incómoda. Lo llevo prácticamente como una BB Cream o como una CC Cream, pero con más cobertura. Entonces, eso bastante bien. No tiene efecto máscara, que vendría un poco también de ahí. Es de acabado natural y deja respirar a la piel, eso es lo que dice. No sé hasta qué punto dejará respirar a la piel o no, pero de acabado natural sí es. Es bastante, pues sí, natural, no la deja mate ni es extremadamente jugosa. Es normal, a mí me gusta. Igual para algunos es demasiado jugoso y para otros es demasiado mate. No lo sé, para mí eso está bien. Dice que no mancha, sí mancha, o sea que eso mal, sin brillos también dice, pues lo que os he dicho antes, yo no noto mucho brillo, o sea el brillo que tengo al tener la piel normal es el que tenía al principio, por aquí y por esta zona. Igual en la nariz si noto algo más, pero es que son 8 horas y media lo que llevo con ella. Entonces, no sé, bastante me parece. Aquí es donde viene lo de la duración. Yo para la duración sí la doy bastante nota porque me parece que sí que dura. Ya os digo, pone 24 horas, pero normalmente las bases que pone, pues duración, nos prometen una duración alta. Que nos dicen duración 24 horas, duración 18 horas, 16 horas, como hay muchas, realmente con que nos aguanten 8 horas yo creo que es suficiente, que es más o menos lo que nos prometen. Entonces, esta yo creo que las 8 horas las aguanta bien, sin matificar, en una piel seca seguramente duraría algo más. Y si yo lo hubiera matificado con unos polvos, pues igual, me hubiera durado algo más, o sea que bueno, para mí bien. De ahí, es que no tenía muchas expectativas la verdad de la base, pero bueno, bien. Bien, luego, el factor de protección solar no tiene, que para mí también es un plus, porque yo el factor de protección solar, si quiero, me lo pongo antes de la base, con una crema. Y no quiero que lo lleven las bases. Como mucho en las BB Cream, en las C Cream, pues bueno. Pero en las bases no quiero, porque precisamente yo las bases las quiero muchas veces para sitios donde vas y te haces fotos, y prefiero que no tenga. Entonces ahí también le doy un punto positivo, luego el envase es de cristal, que a mí no me gusta, porque muchas veces no puedes aprovechar del todo el producto, pero bueno. El aplicador es de pan, que sí me gusta, tiene 30 mililitros, y también bien, y el color, que es lo que no me convencía al principio. Al final me la probé en la piel, como visteis, y se me fue subiendo el tono de una manera, se me fue oxidando, que me quedé naranja. Pero después, como a los 5 minutos o así, me miré en el espejo y la tenía bastante asentada. Y a lo largo de, cuando pasó un poco más de tiempo, a lo largo del tiempo, pasó a lo mejor media hora o así, la tenía bastante ya pareja con mi tono de piel. Como que se ha ido acomodando, y tanto se me ha fijado en la piel, como se me ha ido acomodando, vamos, no sé cómo se dice, adaptando. Se me ha ido adaptando a mi tono de piel. Entonces eso, pues, también un punto positivo. Tarda un poco, pero se adapta. Si la recomiendo o no la recomiendo, pues, para pieles normales y secas, sí. La próxima vez que la utilice, la sellaré con polvos, con polvos translúcidos, o bueno, con cualquier polvo, la sellaré. Iré probando. Y veré si me dura más de estas 8 o 9 horas o no. Pero vamos, yo para pieles secas sí que os puedo decir que es hidratante, se lleva bastante cómoda. Y luego, para pieles ya mixtas o grasas, pues mixtas. Si lo matificamos bien, igual, pero no sé cuánto duraría. Y para grasas yo directamente no, porque me parece bastante hidratante. Pues nada más, estas son mis conclusiones sobre esta base. Y lo que sí os puedo decir es que próximamente probaré, para ver cuánto duran también, de esta misma gama, los L'Oreal infalible, los labiales. ¿Vale? Así que nada más, muchas gracias. Por ejemplo, el colorete, no, el corrector, lo voy a tener que... Porque me voy ahora a la calle, entonces, el colorete, el corrector, no el colorete, le voy a tener que... Que retocar. Voy a tener que dar lo de la pasada que no me gusta mucho, no me está gustando. Además quiere marcar todas las líneas, pero bueno. El corrector no voy a tener que volver a... Tampoco.